Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de La Pluma y la Espada. Bienvenidos a La ciudad de las bestias de Isabel Allende. La ciudad de las bestias, bueno, es una fantasía ligeramente diferente de los libros que suelo traer al canal, de las reseñas que suelo hacer. Es una fantasía más juvenil, más enfocada quizás a adolescentes y demás, aunque bueno, realmente vale para todos los públicos. Realmente tiene lectores de todas las edades, pero quizás un poquito más enfocada al público juvenil. Y es una fantasía, pues, no basada en estas creaciones de mundos fantásticos ni nada por el estilo, ¿no? Una fantasía ubicada en el mundo real, el mundo real con ligeros toques, ligeros elementos sobrenaturales, más bien. Es un poquito más, en lugar de más fantasía épica con dragones, con magia o lo que sea, es un poquito fantasía de un poquito del misterio, de los elementos sobrenaturales, del interior de la mente humana, ¿no? O la conexión con la naturaleza. Es un poquito más de ese estilo. Entonces, bueno, ¿de qué va este libro? ¿De qué va este libro? ¿O Ciudad de las Bestias? Pues bueno, el principal protagonista es un chico, creo que sí, de 15 años, una cosa así, Alexander Cole. No sé dónde era, por cierto. Que bueno, pues es un chico un poquito inseguro, pues que no es popular en el instituto. Que bueno, bueno, es así un poquito rarito, ¿no? Le gusta sobre todo tocar la flauta y escalar montañas. No es, digamos, el arma de la fiesta, ¿no? No es popular ni nada. Entonces, bueno, acompaña a su abuela, que es periodista, es una periodista bastante conocida y bastante aventurera, a una expedición al Amazonas para, bueno, hacer labores de investigación relacionados con la gente de la neblina, que son unos indígenas que, bueno, que están un poquito en peligro de extinción, están sufriendo un poco para ayudarles e investigar sobre ellos y también investigar una supuesta bestia, un supuesto animal que vive, pues, escondido en algún rincón de la selva, ¿no? Un supuesto animal legendario, un supuesto animal no conocido aún por el ser humano que vive, o se supone que vive en algún lugar recóndido de la selva amazónica. Entonces, bueno, en la expedición hay más gente y allí, pues, el bueno de Alex conoce a una chica que se llama Nadia, que es brasileña, que también es un poquito como él. Es así adolescente, un perfil, pues, típica chica un poco rarita, que le gusta un poquito sobre todo la naturaleza, tal, no es así popular entre los jóvenes de su edad, no les suelen gustar las mismas cosas que los jóvenes de su edad y, bueno, se hacen amigos. Y, bueno, pues, en el viaje, entrando en contacto con la naturaleza y sus peligros, entrando en contacto con los indígenas y demás, pues, van descubriendo muchas cosas sobre ellos mismos, mucha introspección, por así decirlo, van entrando en contacto con su parte animal, con su parte totémica. Aquí hay un elemento chamánico y totémico muy fuerte, ¿no? Pues sí, se supone que ella, bueno, tiene un poquito de conexión con el águila y él con el jaguar. Entonces, bueno, pues hay un poquito esa introspección y esa conexión con la parte animal de cada uno. Pues hay muchos elementos fantásticos, digamos, relacionados con eso, relacionados con ese tema. Luego, pues, obviamente, pues hay peligros y, bueno, pues es un poquito de aventuras, ¿no? Un poquito, sí, como si fuera Indiana Jones, pero como una versión más juvenil y más, pues eso, más chamánica, más totémica, de conexión con la naturaleza y demás. Y realmente está bastante bien escrito. Tiene una segunda y una tercera parte, la trilogía. Segunda y tercera parte que caerán, por supuesto, en el canal. Y nada, pues éxito que me las leí también hace años y puede que se me hayan quedado cosas que me haya olvidado y no lo haga bien, pues os pido disculpas. Pero bueno, en principio, que es un libro de lectura ágil, además, de lectura ágil, que recomiendo bastante. Muy así de aventuras, muy sencillo. Y bueno, pues hasta aquí la reseña de hoy. Suscribiros para más contenido y darle like al vídeo. Recordad que dejo los enlaces a mi blog y a mi material ahí abajo en la descripción. www.lapluminoespada.es Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.